El equipo de BDS, de hecho todo el soft bridge que tenían pensado, salvo tal vez alguna escopeta por ahí perdida en manos de Ren Shiro con la gridlock, pero fuera de eso ya no hay forma de hacer verticalidad. Tenemos daño, es el EMS el primero en caer, primero también el XK en las manos de Ren Shiro, intercambio de operadores, se pierde la llana, dos granadas de fragmentación, se pierde el mute, un C4, castigado en los dos equipos. Sí, aquí me parece que quien pierde el intercambio, no, ya tiene rato que no tiene, de hecho es extraño verlo, bueno Trix, mira tu otra variante de Mena, acaba de conseguir un tremendo tío, sacando de posición, sacando de la ronda a Breeze y ahora con ventaja numérica Gikai que pinta para llevarse su primer punto dentro del mapa. Tenemos a Shinka, a Shinka, a Shaiko, que va en la parte, perdón son franceses, que va en la parte superior. Shaiko, te mando un beso, perdóname, discúlpame. Bueno, Kajom, que termina. Ah, y se va, es impune. Es que dices, ¿para qué voy a seguir acá si ya conseguí las eliminaciones? Ah, bueno, y se queda, y se queda. Y va por otra. Y le queda, no, no sabe cuál es el ángulo de visión de Shaiko, aparece ahí el jugador, triple asesinato para el miembro de Gikai, va el avance por parte de esta bestia, la bestia francesa. Tiene un jugador a la derecha, dos en la parte superior, no tiene idea y es la primer ronda para el equipo de Gikai. Se escuchaba ahí el vamos. Vamos, claro que sí, del buen halo. Alonso Díez, coach para Gikai, al momento, ¿no?, de la contratación, todo este segundo split, haciendo, pues, maravillas con el equipo. Vuelvo a lo mismo, incluyendo al líder, que es este, el jugador sustituto que entraba por Sirius Lee, si no me equivoco. Empezaron a hacer maravillas ahora, y con esta primera ronda, pues, nos sigue mostrando que la capacidad, el talento y también la maña, porque ese temple de Hashom de quedarse en esa esquina, uno ve el primer buggy, lo rompe y se echa a correr. Dices, bueno, voy a romper herramientas del rival que están prácticamente pegadas a la ventana. ¿Se van a dar cuenta que estoy aquí? Hashom dice, no, ellos probablemente no vayan a seguir revisando. Voy a dispararle a los dos buggy, pierden completo control de lo que pueda llegar a ser el soft bridge, que de hecho ni siquiera estuvieron en posición de aprovecharlo siquiera. También tengo que resaltar, o sea, me gusta mucho la agresividad de Hashom a la hora de enfrentar, porque no tiene miedo, da lo mismo el rival que tenga de frente, lo va a buscar y lo va a enfrentar, y eso es lo que también deja el sello de decir, ¿sabes qué? Muy bien, te conozco, te respeto, en algún momento fuiste mi ídolo, pero hoy en día te estoy enfrentando y no me va a temblar la mira. Claro. No me va a temblar la mira para poder sacar las bajas. Lifeback haciendo la entrada para la zona de storage. Tiene enfrentamientos, si no me equivoco, ¿quién es el que está ahí? Se lo marcan, ¿eh? Me parece que es Trix el que se encuentra dentro de la zona. ¡Oh, bueno! La protección de Nudle es perfecta. Bueno, bueno, la coordinación también haciendo de las suyas, tenían la información, ahora Hashom se lleva la vida de Shaiko, ahí tan temprano, apenas estamos cruzando la barrera de los primeros 30 segundos y ya hay dos jugadores franceses eliminados. Cuidado, B10, porque si te sigues confiando, los muchachos de Gikai podrían sorprender, ¿eh? ¿Les hacen un favorcito? Digo, ya esa puerta se iba a abrir, esa pared se iba a abrir tarde o temprano. Querían otra vez tratar de sorprender al rival, ¿eh? Tenemos a Renjiro junto con el Ems y Grit para tratar de sacar esta ronda. Respuesta rápida de manos de Gikai en la ronda número 2. El Ems haciendo su Gritcheo desde lo que viene a ser la conexión de la terraza, ver si es que llega a encontrar alguna eliminación que te coloque un poquito más cercano a lo que es la posibilidad de sacar la ronda. Queda bastante tiempo, minuto 40, tienen que trabajar con información por la cantidad de operadores, te diría, tienen que jugar en conjunto, formato de pinza no es ideal porque vas a tener a un jugador que se va a estar enfrentando por lo menos a dosis que no a tres enemigos. El Ems tenía posibilidades de encontrar la baja en contra de alguien, se prepara un C4, se escuchaba el cinto, tenemos a Hashom, doble asesinato y ahora sí, el C4 se lanzaba, no conecta a nadie. Hashom ya con cinco eliminaciones en apenas dos rondas, los muchachos de BDS, todos buscando, al menos los dos que sobran, tanto el Ems como el Ems, el tratar de ingresar, el Ems se lleva a la primera baja, eliminando al líder en esta ronda, sigue buscando, ahí tratando de conectar la aguja en el pajar, lo hace de forma adecuada y cae Trix, este es Trix, ¿no? Sí. Tú eres Trix. Ajá. Ok, va, para tenerlo en consideración. 50 segundos. Pero también si lo dañan me la estima. Ah, bueno, ya, es como Vudú. Es como un farro Krix. Ah, ya, 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 entiendo. Britt tratando de sacar más información y tratar también de resolver lo que es esta ronda en desventaja. Ya se mandan de una, golpean el espejo negro de la mira y a seguir haciendo las aperturas, ¿no? Ahí con apenas un píxel. Eh, buen píxel. Sí, es bastante bueno, muy agresivo. Va a encontrarse con alguien, Hashom, que recibe daño. Va a tener que retroceder, no se puede quedar ahí todavía. 20 segundos por jugar y el equipo de BDS que de manos del EMS conseguía recuperar. Veamos si Britt tal vez puede cooperar para esto. Abrirán el espejo negro. Salen más flashes, más disparos. No hay tampoco visión por parte de BDS. Hashom haciendo de las suyas. Ahí estaba la triple. Dos triples en dos rondas. El equipo de Geekai viene por todo, ¿eh? Es que te digo, estas son las instancias donde mejor les cae lo que viene a ser el trabajo. Es tremendo. Tremendo desarrollo, tremendo juego. La verdad es que uno se queda con esa alegría de ver que aparece una región que es Mena, que ya lo había demostrado, como tú mismo lo dijiste, los Gamers Aid, que veíamos a Falcons derribar a Team Liquid, derribar a Titanes. Y ya después aparece un Geekai coordinado perfectamente con un jugador muy agresivo, con toda la calidad de juego como para poder rendir. Y irse a enfrentar a Shaiko, que tú dices, yo voy a enfrentar a Shaiko y yo disparo una MP5 como si fuera la SMG11. O sea, me tiembla la mira como si nada. Y este va y se lo derriba como quiere. Saluditos a Sanguinete ahí que tira la de... Noodle está. Desnudle. Desnudle. Bueno, apenas con una eliminación. El que sí está desnudo es el buen Hashom. Seis eliminaciones, trick. Dos triples. Ya como si estuviéramos hablando de básquetbol. Como si estuviéramos hablando de otro deporte completamente distinto. En dos rondas consecutivas y en las primeras dos rondas de la partida. Una locura. Vemos aquí al buen Noodle que va a ir a cerrar lo que es el hatch de la terraza hacia Electrical. No quieren sorpresas. Ese es un sitio peligroso. A sabiendas de que uno de los sitios a defender es cocina y está prácticamente pegado a la periferia. Ahora que metiste el básquetbol, yo te pregunto a ti, en seis minutos qué tan, estadísticamente, qué tan difícil es que un jugador haga dos triples. Muy fácil. Muy fácil. Muy fácil que sea. Muy fácil. Entonces en Hashom tienes que hacer otro triple más. Hasta más. Ahora montaña. Y es que ya... Ya me cansé. Si no se ponen las pilas ahora van a tener que preocuparse porque ya es ir a jugar en otro formato. Ya estarías ahí apenas buscando la oportunidad de salvarte del Best of Dream. Pierden esta ronda y llega la pausa táctica. Debería. Debería. ¡Ah, bueno! Shaiko aparece después los disparos con el montaña. Completamente acorralado a la Frost. No va a poder salir de ahí. ¡Ah, cómo no! ¡Ah, bueno! ¡La pistola! ¡Ah, cómo no va a salir de ahí! Ahora sí, el intercambio es bueno para Shaiko. Tres en contra de tres. Otra vez BDS en problemas. Tienen que recuperarse, Gikai. Aguantando. Nada más, Trick. Tenemos un tres en contra de tres. Hashem, Nudl y Líder en contra de Lems, Shaiko y Renjiro. Vemos acá que se mantiene lejos. Rebiter y Renjiro. Rebiter. Todavía está fuera. Dice, ustedes enfrente. Media ronda y él sigue afuera. Sí, él sigue ahí con su talo noche. Pero está bien. Tiene un buen ángulo de visión. Tanto Shaiko como el Lems tampoco están lejos de la salida. Es que ya se quieren ir del mapa. Mira, yo no sé si quiero enfrentarme a estos jugadores. Todavía queda Hashem con vida. Está Nudl. Está Líder. Que fueron piezas claves durante una gran cantidad de parte de la competencia. Vemos acá a Breach y realizado por parte de Lems. Ya había una apertura hecha, pero tenías que pasar con este agachado. Entonces, un poco más de movilidad, un poco más de visión. Pasa los segundos, 60. Shaiko recibe una gran cantidad de daño. Tenemos ahí el descuento en contra de Hashem en manos de Lems. El equipo de B10 con la ventaja. Solamente queda Líder con vida. Van los disparos. Muy bien ahí Lems. Era importante para el equipo de B10. 2 a 1 el marcador. Sí, ahora sí ya se logran. Primero mantener la desventaja completamente controlada. Eran intercambios ahí. La Frost, este ex que tenía una baja que no tuvo que haber pasado. Yo no sé por qué ahí se quitaron este Ren Shiro el escudo. Pero bueno, le regala la eliminación y quedan todavía 3 en contra de 3. Bien ahí la comunicación y el conocimiento de Mapa porque cuando este Shaiko tenía el enfrentamiento contra Hashem en el pasillo. Luego, luego le da el call out a su compañero de que se va a meter. Y el Lems lo que hace es justo esto. Ya estaba vigilando el sitio por el cual debería de poder pasar. Ren Shiro castigando a Noodle con un tremendo disparo. Y el Lems cerrando la ronda con ese fast pick en contra. Bueno, no fue un fast pick pero sí la reacción fue muchísimo más rápida que la del rival. Me pregunto si habrán tenido la información de que se encontraba ahí o simple intuición. También hay que decirlo. A Ren Shiro quedarse afuera de esa zona le sirvió porque al final consigue la baja en la parte superior en contra del jugador del equipo de Geekai. 2 a 1 el marcador. BDS logra sacar una ronda. Están iguales. Están ahí. Es solo una de diferencia. Por supuesto el equipo de Geekai quiere seguir puliendo juego y nuevamente van a jugar con una gran cantidad de informaciones. ¿Por qué? Porque van a la defensa inferior. Acá que fue lo que vimos. Mucha destrucción de lo que venían a ser los drones buggy de la RAM. Ahora no está ahí. No está la operadora. Y se va a hacer un juego un poco más a la clásica. Sí, a limpiar. Piso superior, medio. Y tratar de controlar la planta baja antes de hacer la ejecución hacia el sótano. Entonces eso es lo que buscará la escuadra de BDS. Lifehack que ya utiliza una de sus cargas exotérmicas. Mientras que el resto del equipo ya tiene control en la zona inferior. El EMS con información muy buena con respecto a la posición de un jugador de Geekai. Dos jugadores ya completamente espoteados y marcados en rojo. Eso puede ser problemático para el equipo de MENA. Ya se metió el EMS. Quiere controlar el site. Sabe que no hay nadie dentro a tratar de ganarle a los anclas que ya estarán esperando. Ahí está el intercambio. Va a ser a favor del líder. Manteniendo todavía a raya las intenciones de BDS el equipo de Geekai. Líder, esto me dice, ayuda chicos. Ayuda, por favor. Ya entró uno. Quizás cuántos más van a hacer su ingreso. Granada de fragmentación que vuela. No conecta nada. Era por parte de Sheikho. Todavía dispone de una más. Jugadores desde la zona de escaleras. También esperando poder conseguir bajas. Va a volar la siguiente. Todavía no llega a conectar. Los disparos que caen. Es eliminado Bride. Se pierde el defuse. Estaba en las manos del jugador. Trix que se encargaba. Sheikho consigue la baja en contra de Exke. Cuatro en contra de tres. El vertical tiene, me parece que tiene control de parte de su compañero. Creo que hay un jugador en la zona de storage de manos de BDS. Me parece que al equipo de los franceses les estaba faltando un poco de comunicación entre ellos. Para entender qué puntos tienen ya controlados. Tienen que tratar de avanzar. Recuperar ese defuse que dejó tirado Bride. ¿Dónde cayó? Esa es la pregunta, creo. No sé. ¿Dónde fue eliminado? Bride era el... El ace. El ace debe estar abajo. Aunque está lejos de los jugadores que estaban... Mira, ahí está el defuse. ¿Estará hasta Animos? Parece que... No, creo que está en el laboratorio como tal. Pero Sheikho no puede abrir ángulo. Claro, porque ya lo está viendo el líder. Entonces... Ah, sí, mira, ahí está en este... Justo después de Animos. Es, digamos, el site, el sitio de bomba directamente. Sí, acá vemos que Sheikho sabe perfectamente que ir a buscar el defuse. ¿Y drones? ¿No hay drones? Una mejor oportunidad. Ahora sí, la cobertura tiene que ser perfecta. Jugador descendiendo por la escalera. Sheikho está tratando de aguantar. Tenemos el plan siendo realizado en manos de Renegiro. Una granada de impacto. Vuela el C4. Buenísimo C4 por parte de Noodle. Sin embargo, terminó de plantar. Tenemos acá el avance por parte de Lightpack. Consigue la baja. Es un dos en contra de dos. La respuesta es por parte de Hashom. Consigue la eliminación en contra de Lightpack. Tenemos a Sheikho, el único convidado. Están marcadísimos. Y tienen que tratar de aguantar. ¡Bueno C4! Ronda para el equipo de Geekai Esports. ¡Qué locura! Muy bien aguantado el equipo de Geekai. Si bien la defensa era cubrir la zona superior y evitar la limpieza del equipo francés, lograron readaptar esta misma y también sacar picks de ese truco que quería buscar el equipo de V10 ganando este juego, ¿no? Sí, ahora hay que ver si es que logran sacar adelante las siguientes rondas el equipo de Geekai, pero muy bien ahí la respuesta rápida. Era un ingreso agresivo de manos del Thatcher, del M. Sin embargo, líder muy bien aguantando. ¡Ah! ¡Mira de dónde consigue la baja! ¡Eso explica muchas cosas! Yo quiero ver el Moss. No, eso, yo quiero ver el Moss. ¿Cómo es posible que pegas ese tiro? La mira estaba por encima de la cabeza de Sheikho y en el control de recoil fue que consigue conectar el headshot. ¡Qué locura lo de Geekai! Tres en contra de uno V10, que pues ya está ahí en la tablita de lo que es la primera mitad. O ganan las siguientes dos rondas y nos vamos empatados o se van con una desventaja al cambio de roles. ¡Qué locura de partido! Es que Geekai te enamora en juego, en playstyle, en cómo ellos están 100% concentrados en la ronda. Porque, te digo, a la mitad de los equipos de la liga te entran así por la puerta y te lo encuentras en un cumpleaños. El líder estaba atentísimo a que ya venía o existía posibilidades de que hubiera gente dentro de la bomba. También otra cosa que mencionar es que el strat de Geekai, justo como lo veíamos con la eliminación de Trix, estaba todo bien colocado para poder proteger el mismo site desde los pisos más altos. ¿Por qué razón o circunstancia tendría que estar ahí la Solís vigilando desde arriba hasta el hatch de Animus? No tiene ningún tipo de sentido, o al menos eso era lo que pensaba BDS, pero obvio Geekai tenía eso planeado. Veamos cómo resuelve ahora la escuadra francesa que ya fueron dos veces a este sitio. Bueno, dos veces al sitio inferior, dos veces a este sitio y pues ya deberían de tener algún tipo de corrección para este juego. Tenemos al equipo de BDS que se prepara para hacer las aperturas. Breed rápidamente con la Torcha de Maverick. Ya sabemos que él es un especialista. Eso se demora un segundo en realizarlo. Quieren sacar ese escudo, pero necesita que alguien tiene una granada. Está diciendo, ¿quién trae la granada, por favor? Porque yo tengo las flas para quemar el ADS que todavía está ahí. Lograban destruir uno. Ahí aparece el bug. Ah, con 6. Está bien. Ahí tenemos eliminado el escudo, también se elimina el alambre. Y por supuesto, Breed que hace su trabajo de apertura con esta utilidad. Tenemos a Jaico, un C4 que lo terminaba dejando en el piso. Eso sí, se recupera rápidamente gracias al bus de adrenalina. Sí, también logra quitar las trampas que había colocado Nudul en la zona de Electrical. Y ya le van a permitir a su compañero, a Renjiro específicamente, el poder regresar. Viene una granada a través del Dronehole para tratar de sacar la posición de Hashom. Pero regresa a seguir jugando con el Bandit. A quemar, a quemar. Por lo menos una ya está dispuesta. Es la única batería que le queda. Está jugando con ella. Vemos ahí uno de los drones. Ya destrucción rápida por parte del jugador, Hashom. Tenemos el avance por parte de Jaico. Uy, mira lo cerca que está. Este es el enfrentamiento de los fragres principales. El tiempo que apremia. ¡Va a lo y para! Hashom que elimina, pero responde rápidamente. Renjiro y el Ems en contra de Nudul y Exke. Tenemos al líder tratando de aguantar. Sabe perfectamente que tiene avance por parte de los jugadores enemigos. Hashom tiene que ser muy bueno para poder contener a sus compañeros. Veremos si es que logran realizar su trabajo. 30 segundos en el cronómetro. Problemas para el equipo de Ginkai. Sí, ya van a poder plantar sin ningún tipo de problema. Y el post-plan parece ser muchísimo más fácil. El Ems con la eliminación de Hashom deja en desventaja numérica. Sin embargo, el pick no es bueno. Líder consigue un derribo. El plan ya se ha colocado. 45 en contra. Veamos qué puede hacer ahora líder en un virtual. Dos en contra de uno. ¿Sabe dónde se encuentra el pre-fire? No es bueno. El crossfire sí lo es. Y es BDS quien se lleva la ronda. Conecta la segunda. Y obviamente el festejo que tiene que venir desde el coach hasta los jugadores. Sí, no. El fuego cruzado fue lo mejor que le pudo pasar ahí al equipo de BDS. Porque en el momento en el que te distraes un segundo, te elimina el jugador que tiene a la izquierda. Y ya después quedas complicado. Viene ahí el equipo de BDS logrando una respuesta rápida. Ginkai que se encuentra con un rival fuerte. Y la pregunta es, ¿quién es el rival fuerte? ¿Es BDS para Ginkai o Ginkai para BDS? Yo creo que ambos son rivales fuertes. Ya inclusive creo que Ginkai se está ganando hasta el quitarse el título de Underdog. Ya son enfrentamientos, al menos con el rendimiento que han mostrado a lo largo de este medio de Atlanta. Frente a rivales bastante interesantes, bastante difíciles. Llámese Ninjas en Pijama, llámese W7M. Ahora con esta pues casi primer mitad en contra de BDS. Ahora lo que me interesa es verlos en un formato Best of 3. Quiero ver su map pool. Quiero ver si es que juegan tan bien así en todo un pool completo. En una serie al mejor de tres. Digo, obviamente, para que llegue a eso en esta fase del torneo, tendrían que perder dos mapas para llegar a la partida de eliminación. 3 a 2 el marcador. Última ronda al cambio de roles. ¿Será con una ventaja de dos rondas a favor de Ginkai o BDS logrará la igualdad? Nuevamente, ahora es el equipo de Ginkai el que dice, nosotros cometimos los errores en el site superior. Vamos a repetir porque estamos seguros de que podemos sacar adelante este site respectivamente y llevarnos esa ventaja de dos rondas para después las situaciones de ataques poder controlarlas de buena forma. Rinchiro Avanza está tomando ángulos a ver si es que consigue descontar a un jugador que busque la agresividad. Ya vemos que retrocede. Si no me equivoco, era el bandit, era Hashome el que enfrentaba en esa zona. Y Nudl va a ser un dolor de cabeza con esa solicitud. Sí, el poder encontrar a Nudl va a ser importante también para denegar la cantidad de drones que de hecho apenas estamos cumpliendo un minuto en el reloj y están a nada de perder ya cinco de estos dispositivos. Breed otra vez trabajando con el Maverick. Lo hace de forma perfecta. Hay que alejarse porque ya sabemos que a Ginkai le gusta lanzarse cuatro a esas paredes. Va a rotar Breed completamente y dejará que tal vez Rinchiro vuelva con la llave esqueleto y haga la apertura completa. O inclusive Lifehack con los proyectiles de voladura. Tenemos a Breed que nuevamente va a hacer su trabajo. Eso sí, primero dolorear, sacar información donde tienes complicaciones rápidamente. Y ya sabemos, no necesariamente mencionarlo. Creo que es el más rápido con el Maverick para hacer el corte y ya tener la disponibilidad de un avance por esta zona. Por ahora el equipo de Ginkai solamente aguantando. Que sea Biddy es el que proponga, no quiere dar cara, no hay necesidades. Algo está aguantando un ángulo, pero tampoco hay una respuesta por parte de Ginkai que diga voy a ir a enfrentar. Ahora que ellos se acerquen. Ya les fuimos a dar cara, no se leo bien, que ellos hagan el ingreso y tengan que verse obligados a avanzar por los cuellos de botella. Esto lo hace muy bien el equipo de Ginkai, que es justo aguantar. Una vez que ya vieron que la agresividad no funcionó, cambian el ritmo. Y eso también les permite ser impredecibles para las rondas consecuentes. Entonces, ahora pues no van a dar cara en ningún instante y tendremos una ejecución 5 contra 5 con apenas 50 segundos en el reloj, mi estimado Trick. Y lo más probable es que se demoren hasta ejecutar en 20 segundos el equipo de BDS. Tenemos respuesta. Ginkai que elimina a Likefag. Pierden a uno de los entry fraggers. Va por la segunda. Rápidamente aparece el Ems, consigue la baja en contra del jugador. Rengiro también hace lo suyo en contra de Nugle. Ah, bueno, Hashom. Daño en contra de Hashom. Esa fue una gran alimentación. Exactamente. Ahí es el tema. Shaco no tiene idea de que tiene el jugador pegado a la pared. Entonces, acá puede haber una respuesta por parte del equipo de Ginkai. El Ems cae en la mano del líder. 3 en contra de 3. La respuesta por parte de Trick. Tiene muchos jugadores de enfrentamiento. Ahí aparece Hashom eliminando a Shaco. Qué entazo, eh. 2 en contra de 2. Britt que quiera hacer su trabajo. C4 que vuela. C4 para afuera. Lo disparo. Hashom guerra los tiros. Muy bien ahí Rengiro. 2 en contra de 2. 10 segundos en el cronómetro. Va a tratar de hacer el avance. El problema es que ya está ciego. No, su compañero. ¿Dónde está la comunicación? Britt está plantando. Tiene que darle la cobertura. Rengiro que tiene las posibilidades. Eso sí, el C4 que va a volar. ¡Bueno! ¡Líder! C4 y ronda para Ginkai Sport. Lo tengo que decir antes de que me dé una búlcera trick, pero follow the leader, líder. Qué bien lo hizo al final. El mini Bayern es buenísimo. Qué bien lo hizo el líder. Aguantó el C4. Ahí este Rengiro no pudo sacar la eliminación de los dos jugadores. Uno que estaba detrás de la pared del otro site y otro que estaba en suministros. Estaba ahí malabareando la mira a la derecha, a la izquierda. No tengo ni idea. Y de repente un C4 volador que llega hasta los pies de Britt y lo elimina. Y Hashom sangre fría. Le lanzaron dos granadas de fragmentación, una le quitó la mitad de la vida y se quedó ahí. Shaiko ha tenido muchos problemas al tratar de enfrentar a el jugador de Ginkai. ¿No ha podido? De hecho, creo que va 3 a 0. ¿3 a 0? No, 2-1. Porque la primera fue Shaiko el que lo eliminó en las escaleras para el lado de Ánimo. Ok. Bueno, el Ems molesto, ¿no? Yo hasta podría decir... ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿O les agarramos aquí? Una cachetada ahí. No puede ser, ¿eh? ¡Concéntrate, Shaiko! ¡Te necesito! ¡Qué buena bala! ¡Qué buena respuesta! Ahí también. Ahí está Hashom. Ya estaba regalado. Sí, ya se sabía. Mira, ese es el C4. No puede Brie. Y la ronda es para Ginkai. Se van al cambio de roles en ventaja, ¿eh? 4 a 2. ¡Ay! Y mira Brie, ya se ve, se nota frustrado. Y ese es el efecto que tiene Ginkai. Porque tú te sientes el equipo que debería ganar este mapa sin ningún tipo de problema, con ventaja contundente. Y es todo lo contrario. Y empieza la frustración. Y empezamos a ver a equipos fuertes en problemas desde etapas muy tempranas en el torneo, mi estimado. ¡Qué locura! Y pensar que están en una situación en la que Ginkai se está jugando el respeto de la comunidad. Y el respeto ya lo tienen. Vamos a la realidad. El respeto ya lo tienen. Y han hecho una labor increíble. 4 a 2 el marcador. Diferencias de B10 para su defensa. Aquí aparece los Razor Bloom por parte de Ren Shiro. Y eso no lo vimos de manos del equipo de Ginkai. Y también está Pulse, que tampoco estuvo dentro de la alineación por parte del equipo de Mena. Sí, de hecho cambian un poco, ¿no? En vez de llevar a la Solis para sacar información, llevas al Pulso que te va a dar información en tiempo real sobre los jugadores. Cuidado ahí. Cuidado ahí que ese es de C4, ¿eh? Ese es fácil de C4. Adiós. Baja. Ahora, muchas gracias por participar, Dricks. Nos vemos la siguiente ronda. Nos vemos. Y se va. No se levantaba y se iba del estudio. Hasta la siguiente ronda. Tenemos acá el avance por parte del equipo de Ginkai. Ahora en desventaja. Perdieron a la finca. Ya no tienen bus de adrenalina. El Hachum va con montaña. Sí, ya lo he hecho así, ¿eh? Ya lo he hecho así. Es un jugador versátil. Tiene uno costado ahí dentro de la zona de control. Sí, ahorita la labor de Hachum es nada más sacar info para que el resto del equipo se logre reacomodar. Pero estamos viendo que va a ser un ataque completamente frontal. Shaiko y Noodle intercambiando balas. Noodle es el que sale más lastimado de este enfrentamiento. Decide retraer. Ya no va a quedarse. Y a cambiar. Con un minuto por jugar, mi estimado Trick, Ginkai contra las cuerdas. 50 segundos en el cronómetro. Tiene que avanzar. V10 aguantando. Líder que puede tomar decisiones. Tiene un jugador ahí detrás del pilar, del servidor. Ver si es que termina de conectar. Si no me equivoco, es el que se encuentra en esa zona. No estoy 100% seguro, pero me pareciera ser que sí. Tenemos acá posibilidades de descuento. Eso sí, tomándose todo el tiempo. V10 sabe perfectamente que no tiene que exponerse. 30 segundos. ¿Dónde están las decisiones por parte de Ginkai? Daño en contra del EMS. Ya tienen la cal sus compañeros de donde se encuentra. Tenemos a Renjiro que logra hacer el avance. El montaña que ahora está encerrado. Se ve obligado a disparar. XK que cae en las manos de Breed. Buena respuesta por parte de los franceses. Es un 5 en contra de 2. Los disparos por parte de Renjiro. Elimina a Gashon. Todo queda en manos del líder. Pero si esto va a ser ronda para el equipo de V10. Que nuevamente se acerca. Y esto es un 4-3. 4-3. Pregunta, ¿ya se utilizó la pausa táctica? De ninguno de los dos. De ninguno de los dos, ¿verdad? Todavía ni siquiera V10. Entonces, el buen Sok no ha utilizado la pausa. El coach de V10. Que también ya lleva un buen ratote, ¿no? Con ellos. Sí. Ya lleva bastante tiempo trabajando con esta escuadra. Del otro lado, ¿no? En cuestión de staff técnico. La dupla española que ha hecho un gran trabajo, ¿no? Al preparar a este equipo. Que, bueno, ha estado intratable. Tanto en fase de play-ins. Es como en la etapa suiza, al menos de su primer enfrentamiento contra no cualquier equipo. W7M. El actual campeón de Major. La maldición del campeón del Major nuevamente presente. Y por lo menos en la primera partida. De hecho, a nivel histórico, no existe un equipo que haya logrado hacer un back-to-back. O sea, ganar un Major y el siguiente evento Major que viene, también ganarlo. ¿G2, no? Creo que solamente es un... Es que es Invitational Major. Ellos hicieron Invitational y después el Major de París. Después juegan Raleigh. Sí. Que, si no me equivoco, ahí lo gana... No, no me voy a meter en problemas. Voy a confirmar el dato ahorita. Pero, si no me equivoco, no existe. No, no, no. Pero, si es la realidad. O sea, se les complica. Y también es por el tema de cómo te sobreleen a ti como equipo. Todas las estrategias o algunas estrategias ya empiezan a conterrar completamente las tuyas. Se enfocan en frenar también tu estilo de juego. Y ahí es donde terminan castigados estos equipos que salen campeones. Vemos rápidamente ya al equipo de Geekai que prepara un Execute. Tenemos a Glass y ya la apertura que va a ser realizada. Y es que esta táctica ya la hemos visto. Quema con Maverick. Visión con lo que es este rifle térmico de parte del operador. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo patea, Hashom! ¡Hashom, no! ¡No me hagas esto! Es que trae el silenciador. Y Yayko se debe haber asustado. No, por supuesto que sí. Y ocuparon los dos humos de Hashom. Tendrán que utilizar tanto a Noodle como a Exke para poder aprovechar la condición de victoria. Tenemos ahí a Yayko que está enfrentando. Tiene que tener cuidado. Se terminan de hacer las aperturas con lo que viene a ser esa escopeta. ¡Se guanyó! ¡Só por parte del francés! Dos botes de humo menos. Adiós a Exke que estaba con la gridlock. ¿Y qué va ahora a hacer Gikai? Porque la idea era sorprender al rival utilizando a este glass de Hashom. Sin embargo, pues, complicaciones en ese control de recoil. Ahí está el buen líder consiguiendo el refraje en contra del lifehack indirecto. Pero al menos mantiene a una Gikai en la batalla 4 a 4. Y tiene la ventaja. En cantidad de vida, Yayko se encuentra a la mitad. Todavía está con posibilidades. Una bala le pegó, ¿eh? Y todo lo que le bajó. De haber controlado bien el arma, lo mataba. Dos tiros y por lo menos al piso se iba. Tenemos el EMS que no tiene idea. Me parece que de las complicaciones que tiene en la parte superior. Pero eso sí, aguantando una gran cantidad de tiempo. Son 60 segundos en el cronómetro. Lo puede llegar a encontrar. Noodle que va con los disparos. Logra la respuesta. 4 en contra de 3. Gikai con la ventaja. Ahora Rengiro también recibe daño. No, mitad de vida para dos jugadores de B10. De esos últimos tres que quedan. 50 segundos en el cronómetro. Gikai tiene que empezar a activar el avance. Y tratar en este punto si podemos hablar de un formato de pinza sin problemas. Vamos a ver, Noodle, que ya empieza también a trabajar la zona posterior. Hashom que tiene chance de ingresar. Tal vez le falta info para asegurar esto. Brief preparando un regalito a cualquier jugador que trate de llegar por ahí. Ahora sí, Hashom, en el segundo intento lo consigue. Se lleva la vida de Shaiko. 4 en contra de 2. 30 segundos por jugar trick. Tenemos acá a Rengiro aguantando un pixel a pies. Bastante bueno. 20. ¿Dónde está el equipo de Gikai? Tomándose todo el tiempo del mundo. Va los disparos. Patea eso también. Ah, bueno. Pero la bala de Hashom. Ahora sí. Y se mantiene en el corte. Desde minuto uno está ahí. Brief que tiene que tratar de responder. Noodle queda descuenta. Ronda para el equipo de Gikai Sports. Hashom está eufórico. Está emocionado. Es realmente la pasión, la adrenalina lo que está moviendo este chico. Y mira, lo está. Está viviendo el mejor día de su vida. Lo está disfrutando. Es que estás trocando tiro con jugadores que tú en algún momento a lo mejor niño los veías y decías, yo quiero ser Shaiko. Porque Shaiko conseguía una gran cantidad de vasos y Shaiko no ha tenido posibilidades. Y es que es completamente necesario. Es un 5 a 3. Diferencia de dos rondas. Si llega a sacar la ronda siguiente el equipo de Gikai es punto de partida. Y también tengo que decirlo. A BDS hay rondas que sí se les da bien. Pero también los veo muy caóticas en otras. Sí, completamente. Esta ejecución bastante buena. También hubo momentos en los que BDS permite, por ejemplo, la rotación de elección, que aprovecha muy bien Noodle en ese piqueo. Siempre acompañados. Te das cuenta que siempre hay, tal vez la diferencia de metraje de distancia que hay entre un jugador y otra es muy pequeña. 10 metros, 15 metros, lo que le da la capacidad de refrag a todo el equipo para poder regresar y sacar eliminaciones. Aquí veíamos la primera por parte del líder, la segunda después de Noodle y el combo cuate es que se aventó Hashan eliminando a Shaiko y a Elevs. Y fue... Ah, perdón, fue Renchiro. Yo me había equivocado. Y lo que te iba a mencionar, el tema de la velocidad de reacción y también... Y sí, disfrútalo. Disfrútalo, disfrútalo. Acá los jugadores que tienen este nivel y que vienen a colocar contra las cuerdas a equipos que han sido los emblemas de sus regiones durante una gran cantidad de tiempo. O sea, esto marca precedentes. Y hoy en día... Y además, o sea, también derribó en su propia liga a un equipo que ya venía haciendo historia. Exacto. Falcons. Entonces, nuevamente lo digo, buen trabajo por parte de todo el staff para poder hacer guajar esta magnificencia que tenemos hoy en día, que es Geekai. O sea, a los guasos y también los otros coaches encargados de parte del equipo de Geekai, pero para aplaudir las estrategias. Otra cosa que también habría que mencionar es cuánto tiempo ya llevarán los muchachos de Geekai jugando, ¿no? Cuánto tiempo. Específicamente hablando, Trix, Hashom, X, que inclusive el mismo Seriously, que no pudo llegar a este torneo. ¿Cuánto tiempo habrán estado? Bueno, Hashom se manda de una. Vamos a ver, quieren sorprender a los muchachos de BDS. Drone al pie, que le va a estar dando toda la información a Hashom. Ley número uno de Rainbow Six. Vamos a ver qué hace la finca del equipo de Geekai. Siempre cubriendo lo que es la caída. Cuando hace bowl, cuando cae de algún sitio, siempre con un pequeño disparo para cubrir ese sonido. Ya tiene la info, ¿eh? Sabe que está ahí, va a estar esperando. El dron que ya le va a confirmar la posición a Hashom. Y una granada bien calentita, podría ser buena. Sin embargo, está subiendo el jugador rival. La vienta es buena. ¡Qué buena! Hashom, intratable. Dos eliminaciones ya. El equipo de BDS no sabe qué hacer contra este equipo. Ahora sí que hablamos de un triple por parte de Hashom. Dos eliminaciones que posee. Se pierde a Lesion. Algunas minas Q que no van a estar en disposición del equipo de BDS. Y es un 5 en contra de 4. Cuidado con los Capcom. Sí, de hecho, se enfocaban, ¿no? ¿Dónde se encontraban? Uno estaba en la puerta de ExoSuit, de Exotraje, directamente hacia el site. Y otros dos que también estaban, digamos, a la redonda de la zona de bombas. Noodle, se parece tener información con respecto a la posición de Lifehack en Electrical. Va a esperar. Se va a quedar ahí. Va a romper los dos Capcans. Me imagino que eso le tendría que dar algún tipo de información al Capcan. No. Va a regresar. El Capcan está aguantando. Sí, no. De hecho, él está holdeando ahí un ángulo. A ver si alguien pasa por ahí, ¿no? Y lo más probable es que no pase nadie. Ah, está completamente acorralado, ¿eh? No sé si Noodle regresa, pero mínimo ahí Hashom tiene la cobertura de una posible rotación. En este momento creo que ya podrías pasar de él. No tiene ese cuatro. No es un jugador que te haga mucho la diferencia. Me enfocaría en ir a atacar rápido a la bomba. Y obligarlo a salir del escondite, ¿no? Y tener el control, porque todavía sigue en la parte superior y estás perdiendo tiempo. El equipo de Geek Eye. Tenemos el descuento contra el líder. Esto es importante. Van las balas que empiezan a caer. Líder bastante lastimado. También recibía daño Shaiko. Ahora sí tiene que moverse de la parte superior Lifehack para poder hacer su trabajo y apoyar a sus compañeros. Ah, y el Ems. Se activaba uno de los boosts de Adrenalina. Tiene un jugador a la izquierda. Buen disparo. Termina eliminando a Noodle Tricks. Eliminado también en la mano de Shaiko. Tres en contra de tres. Donde tenemos a los franceses. El descenso también es por parte de Lifehack de la bomba. Diez segundos. El Execute que ya ha realizado está plantando. Tienen que darle la cobertura. Buena. Buen descuento por parte del líder. También Hashom. Y tenemos acá el defuse que ya es plantado por parte del equipo de Geek Eye. Punto de partida para los de Benal. Hashom no se la cree. No sabe qué está pasando. Le están ganando a BDS. Y no solamente le están ganando. Los están aplastando. Los están aplastando. No lo puedo creer. ¿Cuándo han visto que alguien... Pero mira, esto me fascina de Geek Eye. Es euforia después de la ronda y después... Fum. Otra vez al hielo. Otra vez a tranquilizarse. Aterrizar. Porque todavía el trabajo no está terminado. Muy, pero muy bien. Y la contraparte. Todo el equipo de BDS ya con cara desencajada, con cierta preocupación, frustración inclusive. Sí, ya los conocemos. El M se enoja bastante. Sí. El M se enoja bastante. Qué buen desarrollo de ronda por parte del equipo de Geek Eye. Se tomaron una gran cantidad de tiempo. Es que llegan por todos lados. Se multiplican. Sí, tal cual. Es como la película de Madagascar. Hay que decir que eran 500 y eran serpientes porque no hay manera. Pero volvamos al hecho. O sea, estás haciendo esto con un suplente que se ha acomodado el equipo como si jugara con ellos desde hace 20 años. Sí. Estás con un suplente que está haciendo un trabajo espectacular porque esa es la realidad. Yo, sinceramente, yo no sé cuántos jugadores se pueden llevar al Six Invitational, si puedes ir con un sexto player. Pero acá, al líder y a Sirius Lee los dejo ahí. Yo le digo, de premio a lo mejor no vas a jugar, pero te llevo igual. ¿Por qué? Porque ha sido parte de la historia de cómo Geek Eye ha logrado llegar a esta instancia. Y Sirius Lee, ¿por qué tiene que ir? Porque fue uno de los primeros que lleva a que el equipo de Geek Eye se incorpore a lo que es el Six Major de Atalanta, derribando a un equipo como lo es Falcon Esports. Sí, completamente. Para mí, los seis tienen que estar allá y, por supuesto, todo el staff de Geek Eye. ¡Qué locura! Sí, están jugando muy bien. ¡Qué locura! Quieren cerrar ya el mapa, mi estimado Trick. Son tres oportunidades las del equipo de Mena. Ah, la información. Buscando dar el segundo batacazo. Ese dron, o sea, tienes un dron en el pie. Y no te das cuenta, BDS, ahí ya te das cuenta que están un poco choking. Cuidado, porque va rápidamente. ¡No se lo espera! ¡No se lo espera! ¡Ay, no, casi! La sorpresa que caía. El M se salvó. Otra vez, otro flash. Vamos a ver cómo resuelve el equipo de Geek Eye, que tiene desventaja numérica. Rápidamente recuperada por Exke. Trix recibiendo muchísimo daño, pero consigue la doble. Ya es derribado. Ahora llega Trix. Con una más, tres en contra de dos. Esto se acaba. Media ronda por jugar. Ahí está el enfrentamiento. Lifehack que se lleva a Hashan, pero Lider que recupera. Lifehack que tiene que regresar. Oportunidad de plante. Viene el llamado, el rugido de León. Tiene que esperar. El Sedax que va a ser colocado. No va a llegar a tiempo. Lifehack, 45 segundos en contra para el último jugador de BDS. Avanza Lifehack. Lo busca en el intercambio. Encuentra alguno. La ubicación es buena. Lifehack se quiere controlar. Quiere primero ubicar dónde está el Sedax. ¿Se va a mandar? No, el post-plante es bueno para Geek Eye. Ya tiene control. Ah, parece ser que puede ser Longarm. Longarm nos busca. Ahí está el disparo. Es bueno, 1v1. El clutch es bastante factible para Lifehack. Sigue tratando de baitear al líder. Pero el líder que no lo va a hacer va a piquear. Y ahí está. ¡Tenemos! ¡Victoria! ¡Para Geek Eye! ¡Esports! ¡Qué maldita locura por parte del equipo de Mena! ¡Derriba! ¡Qué maldita locura por el equipo de Mena!